de la ciudad de México. En el caso de oaxaqueños, víctima de explotación laboral en el norte del país, viviendo en condiciones que denigran su condición humana, haciéndolos víctimas de moderna esclavitud. De hecho, cuatro de cada diez personas que migran son adolescentes y jóvenes. A diario mueren de uno a dos migrantes en la frontera norte. Oaxaque es el segundo estado más pobre del país. 76% de su población vive en condiciones de extrema pobreza y es también el primer estado expulsor de mano de obra. Le pregunto a los candidatos, desde su perspectiva, ¿cómo contener este fenómeno garantizando oportunidades de vida, trabajo y desarrollo? Sofía Valdivia, candidata del partido Nueva Alianza. Así es, te agradezco muchísimo, Juan Antonio. Y en verdad que es un tema que también, interesantes los temas que hemos abordado aquí, el tema de la seguridad, la educación, la salud y la migración y la pobreza. Es un tema que nos debe preocupar porque les digo, al igual que yo, les aseguro que ustedes también tienen un familiar que está en el norte. Un familiar que se fue con toda la emoción y la intención de tener una mejor calidad de vida, pero que lamentablemente no la tienen. Yo considero que lo que se necesita en Oaxaca, lo que se requiere en nuestro estado, es tener un estado de derecho, un estado que esté en la legalidad, un estado que sí tengamos un gobernador que se faje los pantalones, que tengamos un gobierno realmente que haga algo por los oaxaqueños, que promueva la inversión. Porque si tenemos estado de derecho y tenemos legalidad y tenemos orden en Oaxaca, tendremos empleo, tendremos empleos bien remunerados, pero no es posible que nos vean a los oaxaqueños como que lo enredamos todo y para todo hacemos grilla. Por ello es que no hay inversiones en nuestro estado. Requerimos y necesitamos de manera inmediata y urgente atender el estado de derecho y la legalidad, aplicar las leyes, no hacer más leyes. Hay muchísimas leyes que son letra muerte y que no se aplican, Juan Antonio, y que debemos hacer eso. Yo les quiero comentar que el Partido Nueva Alianza le apuesta a este estado de derecho, a este Oaxaca seguro, a este Oaxaca próspero, a este Oaxaca en desarrollo. Ese Oaxaca que tú tienes que tener, pero ¿para qué tienes que tener este Oaxaca y cómo lo debes tener? Con un diputado que realmente te represente en el Congreso Federal, con un diputado que sea tu voz, así como lo yo he sido a través de la radio y que he defendido tus derechos, así también quiero defender los derechos de los oaxaqueños para tener un Oaxaca próspero y en desarrollo. Nos dicen que una sola persona no puede hacer grandes cambios, claro que sí, todos empiezan desde nosotros mismos, desde la familia, desde el cambio que logremos nosotros en nuestra familia, ahí empiezan los grandes cambios para un mejor país. Por eso les digo, el Partido Nueva Alianza, en el interés de poder promover el tema de la legalidad y el estado de derecho, promovemos acciones legislativas que contribuyan a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y la formación de una cultura de la legalidad. Aprobar el presupuesto para contar con intérpretes y traductores en los ámbitos civiles o penales, promover los derechos políticos de los pueblos originarios y las candidaturas indígenas a puestos de elección popular. Necesitamos más candidatos ciudadanos, necesitamos más candidatos que sean originarios de los pueblos indígenas, aquellos pueblos expulsores de mano de obra. A mí me tocó estar, porque agradezco muchísimo también que en este trayecto periodístico que tengo, he estado en dos ocasiones en los Estados Unidos, invitado por el gobierno de los Estados Unidos, también en Argentina, hablando sobre el tema de las mujeres y el sindicalismo, las mujeres en el sindicalismo y cómo podemos defendernos como mujeres en el tema periodístico también. Les quiero decir que me importa y me interesan los migrantes, porque creo que también debemos respetar los derechos de aquellos que pasan por nuestro territorio y que lamentablemente encuentran agresiones, agresiones físicas, agresiones en todos los sentidos. Si no podemos respetar a las personas que cruzan por nuestro territorio, ¿cómo podemos exigir un respeto a nuestros con nacionales que se van a los Estados Unidos si nosotros no podemos dar esa garantía a quienes cruzan por nuestro Estado? Así que realmente yo considero y creo que nosotros los oaxaqueños debemos ir más allá, no solo quedarnos con el tema de que la migración nos va a resolver la vida, no. Señores, Oaxaca tiene talentos, Oaxaca ya no necesita fuga de cerebros, Oaxaca ya no necesita que inmigren nuestros empresarios. Muchos de los oaxaqueños, de los empresarios ya no están en Oaxaca, se está yendo a otros estados, ¿por qué? Porque aquí no les dan obra. También la migración no solo es de nuestros paisanos que se van a los Estados Unidos, también la migración se ve en aquellos empresarios, en aquellos oaxaqueños, en aquellos jóvenes que no encuentran una oportunidad de vida, que no encuentran una oportunidad de trabajo, que no encuentran una oportunidad de estudios. Realmente debemos preocuparnos por todo eso, por que no se dé más la migración, ni de fuga de cerebros, ni de migrantes que tengan que salir de su Estado y de su país para buscar una mejor calidad de vida. Creo que la podemos dar y tenemos que darla y ofrecerla a todos los oaxaqueños. Así que es importante las acciones que se hagan en el Congreso Federal. Cuatro minutos con los que contó la candidata del Partido Nueva Alianza, cuatro minutos que también tiene a su disposición el candidato del Partido Verde Ecologista, Miguel Ángel Morales Amaya. Gracias, gracias, Juan Antonio. Nuevamente, estamos viendo la situación de esta manera. La migración, obviamente, y sin regateos, está relacionada fundamentalmente a la falta de oportunidades, pero más también a la pobreza. La falta de oportunidades porque ni quien tiene la posibilidad de hacer una inversión en Oaxaca la quiere hacer por las circunstancias políticos sociales, ni quienes no tienen ninguna oportunidad de poder siquiera ya sobrevivir, como se dice en la hoja que nos proporcionaron, para poder sobrevivir aquí en esta sociedad en la que estamos. No es tanto por querer despreciar el lugar donde nacimos, sino que las circunstancias son de otra manera. Ese cambio de hábitat que un hombre hace, se da en relación, efectivamente, pensando en sí y pensando en su familia. Pero aquí tenemos que hacernos la pregunta, los ciudadanos, yo insisto y estoy bajo la temática de qué hemos hecho los ciudadanos, y se los digo porque yo soy un hombre emergido de la sociedad civil, soy un hombre de la cultura del esfuerzo. Todo mundo pensará, quizás, que por mi condición de notario nací entre sábanas de seda, yo soy hijo de campesino, gente que trabajó desde muy temprana edad, gente que ha venido día a día tratando de construir esta vida en la que estamos metidos. Y es una situación que todos tenemos que buscar esa circunstancia. No es casual, o por lo menos yo no lo tomo así, de que México sea el primer exportador de vehículos en el mundo. Lo era Brasil, cambió las circunstancias, ahora lo es México. Han implementado 6, 7 armadoras de vehículos en el Bajío, Norte, Centro, e incluso en Puebla están implementando una nueva armadora de vehículos Audi para tener empleos donde se generan 500 mil o hasta 1.500 de empleos directos. ¿Qué tiene Oaxaca? ¿Qué hemos hecho los oaxaqueños para no merecer o para no tener esta serie de oportunidades que se les dan a otro lado? La migración entonces va relacionada con la pobreza y con la falta de oportunidades, pero también aquí es un llamado a la sociedad civil y decir, somos la otra cara de la moneda. La sociedad civil somos los que pagamos impuestos, los que por razones de crecer dentro de la actividad que desarrollamos, tenemos que tener una organización. Si nosotros no hacemos algo para cambiar esa mentalidad de la autoridad, esa mentalidad donde realmente nos metan a una dinámica de producción, de cambio, de inversión, nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Tenemos la responsabilidad, la sociedad civil, cada uno de nosotros, de darnos ese valor que tenemos y evitar, entre otras cosas, la migración. Antes, y esto es real, antes era cuando, y lo que se decía, si no la hago en Oaxaca, me voy a Estados Unidos y ya resuelvo mi problema económico. Ustedes saben, la sociedad civil sabe que eso en este momento no es posible por todo lo que pasa desde la salida, la problemática del transcurso de aquí a la frontera, la frontera y el llegar definitivamente al otro país donde las circunstancias de empleo ya no son lo que nosotros tenemos. Tenemos entonces que buscar realmente en nuestro hábitat, en nuestra sociedad, aquí donde estamos, de qué manera vamos a cambiar esa circunstancia. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a venir a hacer por nosotros mismos. Y la pregunta, insisto, ¿por qué México, siendo el primer exportador de vehículos, teniendo plantas armadoras en el norte, centro del país, nosotros no hemos podido hacer nada de eso? Es una reflexión a lo que les invito a cada uno de los oaxaqueños. Mi posición en la... Bien, hemos llegado a la conclusión de esos cuatro minutos. Tenemos un minuto para derecho de réplica, pero también para invitarlos, candidata del partido Nueva Alianza, a que nos digan por qué debemos de votar por Sofía Valdivia Martínez. Gracias, te agradezco mucho, Juan Antonio. Amigos y amigas oaxaqueñas, hoy está ante ustedes una mujer de palabra, una madre de familia, una hija de familia, una mujer que quiere trabajar por Oaxaca, que quiere el bien común, una mujer que hoy les pide su voto, hoy les pide su confianza. Yo, Juan Antonio Ilescas, auditorio que nos escucha, quiero demostrarles que sí hay una forma diferente de hacer política. Hay una clase política distinta, aquella que sí se preocupa por los oaxaqueños, aquella que sí quiere el bien de los oaxaqueños. Yo les quiero decir que el próximo 7 de junio, permítanme, denme esa oportunidad, denme esa confianza de poder representarlos. Déjenme demostrarles que Sofía Valdivia, esta mujer que tienen enfrente, es una mujer honesta, de trabajo y de palabra, una madre de familia que quiere el bien para sus hijos y también para los hijos de ustedes. Ayúdenme a que el próximo 7 de junio le demostremos a aquellos partidos tradicionales que ya estamos hartos. Que Oaxaca ya despertó, que Oaxaca no quiere más mentiras, que Oaxaca no quiere más personas que abusen de nosotros, que nos busquen únicamente... Candidato Miguel Ángel Morales Amaya, un minuto para derecho de réplica o bien para decirnos por qué debemos de votar por Miguel Ángel Morales Amaya. Te agradezco, gracias por el apoyo. Señores, señoras del auditorio, todos aquellos que nos escuchan. Yo no llevo promesas, no llevo discurso político a ninguno de los lugares que voy. Yo voy a pedirles a cada uno de ustedes algo, les voy a pedir su voto, les voy a pedir que reconstruyamos esa confianza que durante muchos años han tirado a la basura los partidos tradicionales y los políticos tradicionales porque solamente han jugado con nuestra inteligencia. Donde ellos creen que nosotros no pensamos, donde ellos creen que ellos pueden hacer todo y nosotros no podemos hacer nada, busquemos alternativas nuevas. Nosotros somos una nueva generación donde estamos tratando de buscar las alternativas reales a las soluciones, buscar alternativas y soluciones reales a los problemas reales que tiene esta sociedad. Por eso le pido que voten por Miguel Ángel Morales Amaya, Partido Verde Ecologista de México, este 7 de junio. Y bueno, auditorio, hemos llegado a la conclusión de este espacio ciudadano con la presencia de nuestros invitados del día de hoy. Es la terna, precisamente compuesta por el partido Nueva Alianza y por el partido Verde. Al candidato del partido Acción Nacional se le hizo la invitación, no la aceptó. Su espacio quedó pendiente en este foro de televisión. Le recuerdo, auditorio, tenemos todavía dos ternas más, el miércoles y el viernes. Les sugiero que no se la pierda y también lo invito a que cumplamos con este compromiso que tenemos el próximo 7 de junio. Nos indican de la producción. Tenemos un minuto más para cedérselo precisamente a nuestros invitados del día de hoy. Sofía Valdivia. Muchísimas gracias, bueno, me faltó decirles. Yo les quiero decir, Oaxaca, hay que armarnos, hay que armarnos de valor, hay que armarnos y llevar esa gran arma que tenemos que es el voto ciudadano. El próximo 7 de junio ten la valentía, sal a votar, demuéstrales que podemos ser una opción distinta y diferente. Por eso te pido, en verdad que vayas y votes el próximo 7 de junio por Sofía Valdivia, una candidata ciudadana, una candidata como tú. Recuerda, vota por Nueva Alianza, vota por el partido turquesa, vota por Sofía Valdivia. Bueno, aún te quedan 30 segundos. Ah, pues puedo seguir hablando, así que, pues yo les quiero pedir en verdad que demostremos que podemos hacer esa opción, no el cambio, porque todos nos hablan de cambios y realmente nos engañan y nos mienten. Muy bien, les cedemos la palabra a Miguel Ángel Morales Amaya del partido Verde Ecologista. Yo quiero decirle a todos los votantes que por favor salgan este 7 de junio a votar por el partido Verde Ecologista de México. Por ahí existen dos partes que quiero hacer mención específicamente donde dicen que ahora el PRI y el Verde van juntos. No es cierto, vamos solitos, solo el Verde Ecologista de México. El día que salgan a votar el 7 de junio, hágalo por el partido Verde Ecologista de México. También están mandando tweets y mensajes donde tratan de generar el miedo, porque el miedo es un control para poder tener a la gente bajo el dominio de ellos. Y están generando miedo diciendo que va a haber jaleo, que va a haber quema de urnas, que va a haber violencia el próximo 7 de junio. Ustedes salgan a cumplir con su voluntad de ciudadanos. Ustedes salgan a cumplir con emitir su voto y háganlo a favor del partido Verde Ecologista de México. No hay tal situación. Ellos quieren generar miedo porque tienen un stock de ciudadanos que ya votan por ellos. Entonces, dejemos esos miedos aparte. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Sofía Valdivia Martínez, candidata del partido Nueva Alianza. Miguel Ángel Morales Amaya, candidato del partido Verde Ecologista de México. A usted, auditorio, agradecerle el favor de su atención. Y lo invito para que el próximo miércoles, 12 horas del día, nos demos cita aquí en Espacio Ciudadano. También tuvimos aquí la invitación a Sergio Bello. Como le comento, no aceptó su espacio, quedó ausente. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, 12 horas del día, Espacio Ciudadano. ¡Gracias!